lujo, vacaciones y viajes, pero que fue del trabajo de verano de Alba Díaz. Los últimos meses han sido una auténtica revolución para Alba Díaz. Tras cumplir la mayoría de edad, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz el cordobés, comenzó a tener una apretadísima agenda llena de compromisos y viajes a ciudades como Nueva York, Miami, Ibiza, Londres y Barcelona con los que dejaba claro que llegaba para pisar fuerte y convertirse en una auténtica influencer. Sin embargo, también demostró una faceta muy madura y que no todo iba a ser ocio. Como ya adelantábamos hace unos meses, consiguió unas jugosas prácticas profesionales en una concida agencia de comunicación. Una primera toma de contacto con el mundo laboral de la mano de USB Comunicación que, sin embargo, ha quedado en un segundo plano en su cuenta de Instagram. Y es que casi todo el contenido que comparte en la red social tiene que ver con el increíble verano que está viviendo. Los viajes, los destinos vacacionales y el lujo se han convertido en los auténticos protagonistas. Y no, no es que haya escaqueado del trabajo para pasárselo bien, sino que empezó a disfrutar la dolce vita veraniega una vez que terminó su contrato de prácticas. Tras iniciar sus estudios en negocios y comunicación en el prestigioso Centro de College for International Studies, el mismo en el que estudia Freiland, Alba decidió aprovechar la oportunidad de empezar a formarse para tomar algo de ventaja en el mundo laboral con respecto a sus compañeros de profesión. Una primera toma de contacto que, según pudo saber Luke cuando comenzó, en la que Diaz era una trabajadora más que asumía las mismas funciones que otros empleados en prácticas que han pasado por la agencia. Con el buen sabor de saber que sus deberes estaban más que hechos, la hija de El Cordobés ha aprovechado a fondo los días de verano que le quedaban antes de volver a la universidad. Viajes a ciudades como Ibiza. Formentera, Marbella, Madrid o Barcelona de los que la hemos visto disfrutar a fondo pues es más que consciente de que una vez que empiece el nuevo curso escolar tendrá que volver a los libros y bajar el ritmo de sus publicaciones pues, como explicó su madre, está muy centrada en sus estudios, aunque le guste mucho Instagram.